Yo le tengo mucha fe a los argentinos, yo tengo la suerte de poder elegir qué es lo que hago en mi vida y justamente elegí trabajar para que todos los argentinos puedan elegir dónde vivir, en qué trabajar, qué estudiar y elegí esto, ¿saben por qué? Porque creo en ustedes, yo siento que en la Argentina se ha despertado una sana rebeldía que dice basta de que estos tipos nos manejen, basta de que nos prometan y nos cumplan, vamos a nosotros a encargarnos de construir ese país que sabemos que podemos tener y que queremos tener porque todos merecemos vivir mejor. ¿Cuál es el proyecto como candidato a presidente? Desarrollar el país equilibradamente, desarrollar cada economía regional. El futuro de la Argentina no pasa por la capital, pasa por lograr que en la Pampa se produzca todo lo que pueda producir, toda la ganadería, la agricultura que pueda hacer la Pampa la tiene que hacer, todo lo que pueda exportar al mundo lo tiene que hacer y así cualquiera que nazca en esta provincia no tenga que irse porque su ciudad lo expulsa. Yo no creo que nadie que nace en Alvear se tenga que ir porque no hay trabajo en su ciudad. Si se quiere ir el joven, porque los jóvenes de hoy tienen inquietudes, se va por decisión propia, pero no aquel que se quiere quedar, con sus afectos, con su familia se tiene que ir porque no hay trabajo. Entonces eso lo vamos a corregir desarrollando cada una de las economías regionales que van a generar más de un millón de puestos de trabajo. ¿Haría una primaria abierta como está proponiendo De La Sota con Rodríguez Aymasa? ¿Usted jugaría una parecida con otros posibles aliados? Nosotros justamente creemos que ellos son parte de los que han gobernado los últimos 30 años. ¿Cómo vamos a hacer una interna con ellos? Nosotros queremos un cambio de verdad. Ellos ahora dicen que son el cambio. Es genial, han gobernado casi siempre y ahora son ellos los que quieren hacer el cambio. O sea, van a cambiar un par de nombres para que abajo sigan todos los mismos. Yo digo, Pichetto fue jefe de bloque con Menem, con Dualde, con Néstor y con Cristina. ¿Y quién va a ser jefe de bloque si gana Scioli o Massa o De La Sota? Seguro que Pichetto. Nada cambia, hay que cambiar en serio. Para cambiar en serio hace falta un grupo de personas distinto con otros valores y con un compromiso en hacer, en resolver los problemas de la gente. Hablábamos con el Colo, no puede ser que la ruta siga siendo la misma, que no tengamos una autovía, la gente se mata todos los años. ¿Y dónde fue a parar La Plata durante todo este tiempo? Que nunca hubo plata para que tengamos una ruta segura para todos los pampeanos que se quieren trasladar por el país. Entonces digo, así de esas te puedo nombrar millones de cosas que pasan. Que faltan puentes, que faltan energía, que faltan puertos, que faltan escuelas. ¿Y por qué? Porque La Plata no se invirtió, los impuestos que pagamos nosotros no se invirtió en construir soluciones para la gente.